En este bloque compartimos con ustedes cosas que suceden en el mundo y tienen obviamente su repercusión aquí en nuestro país. La seguridad en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos se mantuvo normal esta tarde luego de que fuera reforzada por efectivos de la policía y de otros organismos de seguridad de esta nación en la mañana. Todo esto a consecuencia de la muerte del embajador Chris Stevens y otros tres estadounidenses en un ataque contra el consulado en la ciudad oriental de Benghazi en Libia. Todas las dotaciones diplomáticas en el mundo fueron reforzadas. Igualmente ocurrió en el perímetro del consulado estadounidense que está localizado en la avenida Máximo Gómez de la capital donde las instalaciones lucían con el personal de seguridad acostumbrado. El detonante de este ataque a la sede consular fue la ira que provocó una película que ridiculiza a Mahoma, fundador del Islam, y que fue producida por un estadounidense en California. Miren ustedes. Y de nuestra parte, representados por el presidente Danilo Medina, que expresó el día de hoy sus condolencias al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por el fallecimiento de su embajador en Libia y de los otros tres diplomáticos que fueron víctimas del ataque perpetrado contra el consulado en Libia. Mediante una carta enviada al mandatario norteamericano, Medina lamenta de manera muy profunda el acto de violencia y lo califica de irracional, que cobra vida de personas consagradas al servicio de una nación. El jefe de Estado dominicano elevó una plegaria a Dios para que en un futuro cercano todos los habitantes del planeta puedan costar plenamente del derecho a la seguridad y dar el respeto y, ¿por qué no?, la paz también. Aprovechando todo este tema, vamos a dar paso de inmediato a nuestra compañera Yanovi Zuberví, que como cada día nos prepara un compendio de informaciones acerca del acontecer en todo el mundo. Vamos a pasar con ella. Buenas noches, Yanovi. Gracias, compañera. Muy buenas noches para todos. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo con detalles acerca de lo ocurrido en la Embajada de Estados Unidos en Libia. También, por supuesto, veremos otras informaciones del mundo adelante. Iniciamos en Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, proclamó hoy cuatro días de luto en honor a la memoria del embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, y los otros tres estadounidenses que fallecieron el día de ayer en un ataque en la sede diplomática del país en la ciudad de Benghazi. El presidente del Congreso, Lidio Mohamed Yusef Amagrif, pidió perdón por el ataque. Sobre el mismo tema, el ataque contra el consulado de los Estados Unidos en Libia, que acabó con la vida del embajador y de los otros tres empleados de la sede diplomática, fue muy bien planificado y, además, relacionado con el aniversario del 11 de septiembre. Algunos expertos dijeron que los ataques ponen en evidencia que aún existen grupos armados que están fuera de control del gobierno y que están bien armados. Y ante esta situación, el gobierno estadounidense reforzó su embajada en el país. La Unión Europea exigió hoy a Libia que tome inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger a los diplomáticos y extranjeros que trabajan en este país tras el ataque contra el consulado estadounidense en Benghazi, que cobró la vida al embajador y a tres personas más. El Papa Benedicto XVI hizo hoy un nuevo llamamiento por la paz en Medio Oriente y a dos días de su viaje al Líbano, exhortó a los cristianos de Oriente Medio a ser constructores de la paz y agentes de reconciliación. En el Cairo, los hermanos musulmanes egipcios convocaron hoy una jornada de protestas para el próximo viernes para condenar el insulto a las creencias religiosas y al profeta, en alusión a un video colgado en la Internet y supuestamente producido en los Estados Unidos, en el que se hace burla de la vida de Mohama. En Pakistán, cerca de tres centenares de personas han muerto en un incendio que arrasó anoche una fábrica de material textil en uno de los peores siniestros de la historia del país surasiático. Nos movemos a Haití, donde 12 personas murieron y 24 resultaron heridas en un accidente de circulación ocurrido en una carretera al este de Puerto Príncipe. El accidente ocurrió cuando los frenos del camión fallaron y chocó contra otro vehículo en la carretera Nacional 4. En Chile, la confirmación judicial de que la muerte del presidente Salvador Allende fue un suicidio y algunos incidentes aislados marcaron el día de ayer en Chile la conmemoración del 39 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet. El gobierno, el primero de tendencia conservadora que hay en el país desde 1990, no ha celebrado actos conmemorativos como hacían los anteriores gobiernos y ha llamado a los ciudadanos a recordar esta fecha en paz. Seguimos en México, donde una potencial vacuna para el dengue ha mostrado eficacia por primera vez en las pruebas clínicas, lo que abre la perspectiva de lograr protección contra una enfermedad endémica en países que albergan la mitad de la población mundial. En Guatemala, dos niños de 8 y 13 años fueron asesinados hoy en el interior de una escuela en un pueblo al norte del país por un hombre que fue apresado por los vecinos. Los niños murieron degollados, mientras que el supuesto agresor falleció linchado tras ser golpeado por la turba y quemado vivo. La compañía Apple presentó este miércoles el iPhone 5, más delgado y liviano que el modelo anterior, aunque con una pantalla más grande. El nuevo modelo estará en las tiendas de los Estados Unidos y en varios países más a partir del próximo 21 de septiembre. Las otras naciones donde será lanzado ese día son Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Singapur y Gran Bretaña, así como la ciudad china de Hong Kong. Una semana después, el teléfono estará disponible en otros 22 países y en Estados Unidos las órdenes preliminares podrán hacerse a partir del viernes 14 de septiembre. Para finalizar, escuchen esto, hace apenas dos meses que Fior Mendes vivía en la República Dominicana. El orfanato Niños de Cristo era su hogar, cuidando de sus hermanos y hermanas. Tras cumplir los 21 años, debió salir de este lugar, pero de aquí saltó a la fama y en estos días camina sobre las pasarelas de la Semana de la Moda en la ciudad de Nueva York. La joven dijo sentirse muy emocionada, dijo que le parece estar viviendo un sueño. No podía imaginar que una persona como ella estaría haciendo esto en Nueva York. Bueno, muchísimas felicidades para Fior. Esta chica se encuentra en estos momentos en Nueva York estudiando inglés y también está trabajando todo lo que tiene que ver con su imagen para prepararse completamente y lanzarse oficialmente a las pasarelas del mundo. Así que muchísimas felicidades y muchísimos éxitos. Así finalizamos nuestro segmento de noticias internacionales. Me despido como cada noche deseándoles que tengan un feliz descanso. Yo los veo mañana, si Dios quiere y lo permite. Continúen informándose con nosotros. Adelante, Laine. Gracias, Yanobi. Ay, pero qué buena noticia, de verdad que sí. Nosotros continuando con más informaciones, acá tenemos al administrador de los comedores económicos, el señor Ramón Rodríguez, que informó este miércoles que esa dependencia estatal va a continuar ampliando su oferta de servicios en todo el territorio nacional. Nosotros vamos a ampliar esta y otras informaciones luego de la pausa.